Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Bien, tengo en total once estudiantes, faltan más estudiantes. Bien, si no entran, pues tienen falta, ¿No? Bien, voy a habilitar el chat para que coloquen su asistencia, ya los once que están acá presentes. Coloquen por favor su asistencia. Bien, el primero en decir presente fue Jeremías Aguanta, segundo fue Daniel Castro, tercero fue David Rojas, Fabiana Castillo, Fabiana Áñez, Zair Guardia, José Rojas, Génesis Rosales, Betzabel Lino, Michela Redondo, Isabel Amedrano, Isabel Amedrano fue la última en decir presente. Bien, lo que he admitido, por favor, coloquen su asistencia. Isabel Amedrano fue la última en decir presente. Diego Alemán acaba de decir presente. Araceli Nojosa acaba de decir presente. Perdón, Araceli Álvarez. Faltan los otros compañeros. Ian José acaba de decir presente. ¿Quién más falta? Mayalén Necanetapi acaba de decir presente. Bien, voy a guardar la asistencia hasta Mayalén Necanetapi. ¿Alguien más falta? Porque voy a cerrar la asistencia. ¿Nadie más falta? Bien, tengo en total quince estudiantes. Quince estudiantes presentes. Y la asistencia se cierra hasta Mayalén Necanetapi. Hay un estudiante que acaba de entrar a la sala. Espera Sebastián Valle. Está ingresando Sebastián Valle. Bien. Sebastián Valle está ingresando. Está tardando un montón en ingresar. Parece que su internet está mal, Sebastián. Ya le di a admitir y sigue uniendo a la clase. Ya está adentro Sebastián Valle. Sebastián Valle, por favor, coloque su asistencia. Sebastián Valle, coloque su asistencia, por favor. Estoy esperando que coloque su presente. Bien. Sebastián Valle, por favor, coloque su asistencia. Ya colocó. Guardo la asistencia hasta Sebastián Valle. La asistencia la voy a cerrar. Nadie más dice presente. Bien. La anterior clase, chicos, ya estamos empezando a usar el texto de segundo de secundaria, ¿no? La anterior clase ya lo usamos, ¿no? Sí. Bien. ¿En qué página quedamos, José Rojas? Este, no me acuerdo. Bien. Para mi suerte, lo tengo grabado aquí en la plataforma. Si usted no se acuerda, yo tampoco, entonces aquí en la plataforma voy a buscar segundo de secundaria. Y voy a buscar la última clase grabada. Y aquí me va a hacer acuerdo. ¿Dónde quedamos? Me voy a trabajar en clase. Y la clase del veintinueve de abril fue la última clase con ustedes. Abro esa clase. Le doy play. Y ahora me voy a la parte final. Quiero ver dónde quedamos. Porque no lo voy a mirar todo el video. Está cargando la clase. Bien. Le doy play. Bien. Profe, creo que quedamos en la página nueve. Ahorita me voy a fijar. Ahorita me voy a fijar. Estoy adelantando la clase del veintinueve. Y ahí me... Aquí actividades, dice, ¿no? Inicie en cada caso tres fracciones, dice. A ver, un poquito más atrás necesito el pecto. Aquí está el pecto. Página nueve. Página nueve, ¿no? Bien. Me voy a la página nueve. Esta es la página siete, página ocho, y página nueve. Aquí está. Voy a ampliar este texto. Y quedamos en el ejercicio número... El dos nos toca. En el dos, ¿no? El dos. Bien. Ya. Ami, Rocío, está en la sala de espera. Hay dos señoritas que acabo de admitir ahorita. Y necesito que coloquen su asistencia. Si no, van a tener falta. Ami, Rocío, y la otra señorita que no me acuerdo quién es. Por favor, coloque su asistencia a las dos. Para no colocarle falta. Coloque su asistencia. Ami, Rocío, por favor, coloque su asistencia. Estoy esperando que coloque su asistencia. Félix, ya está ingresando. Bien. Si no colocan asistencia, yo le pongo falta. No me voy a... No voy a estar rogando para que coloquen asistencia. Bien. Ejercicio número dos. Determina en cada caso el número mayor. ¿Quién de las dos fracciones será mayor? Bueno, esta es fácil de deducir, chicos. Hay que hacer la respectiva multiplicación cruzada. Quiere decir que voy a multiplicar 12 por 8. Y 12 por 8 me da 96. Y después voy a multiplicar 7 por 15. Y 7 por 15 me da ¿cuánto? 105. 105. Entonces, aquí me dio, en el primer valor me dio 100... Perdón, me dio 96. Aquí en la primera multiplicación cruzada. Me dio 96. Y en la segunda multiplicación cruzada, me dio 105. Y ahora pregunto, ¿quién es mayor y quién es menor? ¿El 96 es mayor que 105 o es menor que 105? Es menor. Es menor. Quiere decir que el 12 séptimo... El 12 séptimo había sido menor que 15 octavos. ¿Sí? Entonces, deducimos. Fíjense, podemos verificar de otra manera cómo encontrar al menor. Pero por la multiplicación cruzada me salió que el 12 séptimo es menor que el 15 octavos. Pero voy a utilizar esta herramienta. Esta herramienta que ustedes ya la conocen. ¿Ya? Como una forma de verificar si es correcto lo que sacó la multiplicación cruzada. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. 12 séptimo. 12 dividido entre 7. Eso es 12 séptimo. 12 séptimo en decimal me sale 1,71. Redondeando dos decimales, 1,71. Voy a anotar por un ladito el valor decimal de 12 séptimo. Entonces, el valor decimal de 12 séptimo es 1,71. El valor decimal de 15 octavos. Entonces, voy a dividir 15 dividido entre 8. Y eso me da 1,87. Entonces, el valor decimal de 15 octavos me dio 1,87. Entonces, este es 1,87. Ahora pregunto, vuelvo a preguntar. ¿Quién es mayor y quién es menor? 1,71 es mayor que 1,87 o 1,71 es menor que 1,87. 1,71 es menor. Es menor. Entonces, está corroborando lo que hicimos en la multiplicación cruzada, chicos. Cuando multiplicamos cruzado, me salió que 96 es menor que 105. Entonces, esta fracción 12 séptimo había sido menor que él. Entonces, no es necesario utilizar la calculadora. Simplemente multiplicamos cruzado y comparamos ambos resultados. Entonces, aquí vamos a colocar la respuesta final. Pero como no tengo espacio acá, lo voy a tener que hacer en el Word. No tengo espacio suficiente. Voy a tener que hacerlo aquí en el Word. Voy a tener que hacerlo aquí. Anoto. Anoto la consigna. Determina en cada caso el número mayor. El ejercicio número 2 determina en cada caso el número mayor. Entre 12 séptimo y 15 octavo. Inciso A. Inciso A. Inciso A. Entre 12 séptimos y 15 octavos. 15 octavos. Bien. Y hay una flechita ahí. Hay una flechita que está colocada acá. Vamos a colocar al menor primero y al mayor de segundo con su respectivo signo de relación. Entonces, esa flechita la voy a utilizar esta de acá. Que es similar a la que está ahí en el texto. Aquí está la flechita. Bien. Entonces, anoto. 12 séptimos. Había sido menor que 15 octavos. ¿Y cómo supe que era menor esa cantidad? ¿Cómo supe que era menor? ¿Cuál fue el desarrollo que hice que me permitió deducir que esa fracción 12 séptimo era menor que 15 octavos? Hizo la multiplicación cruzada. Entonces, aquí vamos a colocar el desarrollo, ¿ya? Solución. Aquí vamos a colocar el desarrollo. Solución. Se multiplicó en forma cruzada. Se multiplicó en forma cruzada. Y se multiplicó 12. Voy a anotar acá con este editor de ecuación. 12 multiplicamos por 7. Y eso me salió... Perdón, 12 por 8. Y eso me salió 96. Y la otra multiplicación cruzada fue 7 por 15 o 15 por 7. 7 por 15 o 15 por 7. Y 15 por 7 da como resultado 105. Entonces, ahí podemos deducir. Entonces, ahí podemos deducir, en la parte de abajito, podemos deducir que el 96, aquí colocamos, deducimos que el 96... Es menor que el 105. Entonces, cuando deducimos estos dos resultados, podemos afirmar que la primera fracción efectivamente es menor que la segunda fracción porque nos lo dijo la multiplicación cruzada. Y ahí está el desarrollo del inciso A. ¿Pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Mientras voy guardando la asistencia, Atafélix Cejas. Y la asistencia la cerré. ¿Pregunta? ¿Hablen, por favor? ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Bien. Inciso B. Inciso B. Menos 19 sobre 11. Inciso B. Menos 19 sobre 11. 19 sobre 11. Y la siguiente fracción es... Menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Entonces, vamos a desarrollar esas dos fracciones multiplicando cruzadamente y comparando los resultados. Ya tenemos que comparar los resultados para deducir quién es menor y quién es mayor. Entonces, solución. Vamos a multiplicar en forma cruzada. Multiplicamos cruzado. ¿Quién con quién? A ver, dígame. ¿Quién multiplicamos con quién? Cruzadamente. 19 por 3. Menos 19 multiplicado por... 3. Menos 3. Por menos 3. Por menos 3. Bien. Por menos 3. Ya. ¿Y cuánto es menos 19 multiplicado por menos 3? Menos por menos me da más. Y 19 por 3. 3 por 9, 27. Llevo 2. 27. 27. 57, ¿no? Bien. Ahora la otra multiplicación cruzada. ¿Quién con quién se multiplica? 11. 11 por 5. 11 por 5. Y 11 por 5. 55. 55. Y ahora vamos a deducir ya el resultado final. Y estoy viendo. Vamos a deducir. Vamos a deducir. Deducimos. Que. 57. ¿Es mayor o menor que 55? Mayor. Mayor que 55. Muy bien. Entonces, con esta deducción podemos afirmar aquí, chicos. Podemos afirmar y podemos decir lo siguiente. Voy a colocar la flechita. Voy a colocar la flecha. Y voy a decir que la fracción menos 19 sobre 11. La fracción menos 19. Sobre 11. Es mayor o menor que menos 5 tercios. Eh. Mayor. Mayor. ¿Por qué menor? Si aquí salió mayor. ¿De dónde sacó menor, Jeremías? Aguanta. Si aquí hemos deducido que era mayor. Dije mayor. Ah, ya. Mayor. Entonces, menos 19 sobre 11. Había sido mayor que menos 5 tercios. Listo. Inciso B. Terminado. Verificamos a ver con la calculadora que nos dice la máquina científica para poder verificar ese resultado. Por si acaso, cuando le dé una tarea, no es solamente colocar el resultado y olvidarse del desarrollo. Ya, el desarrollo, eh, certifica que usted lo ha hecho. Ya, la calculadora solamente para verificar lo que hemos sacado. Menos 19 sobre 11. Menos fracción 19 sobre 11. Igual. Quiere decir que esto es menos 1,72. Anoto ese valor aquí abajito. Lo anoto para que lo pueda comparar. Aquí, aquí ahorita lo voy a colocar. Menos 1,72. Estoy redondeando a dos decimales. Ahora, menos 5 tercios. Necesito saber su valor decimal. Menos. Fracción. 5 tercios. Igual. Y ahora con dos decimales. Menos 1,66 es su valor decimal. Menos 1,66. Menos 1,72. Menos 1,72. 19 sobre 11 salió eso. A ver, un ratito. 19 sobre 11. Menos 1,72. Está correcto. Y el 5 tercios. Menos 19. Dividió entre 3. 1,6. No se olvide de los signos. Ah, sí, sí. ¿Cuál de los signos? El menos. Está con negativo. Menos 1,72. Menos 1,66. Bien. Bien. Aquí, aquí en la, en la, en la, en el desarrollo he cometido un error. Este menos 19 se multiplica por 3. Este menos 19 se multiplica por 3. Y me da menos, menos 57. Este, este, este 11, ya, ya el negativo se le he puesto acá al numerador, al numerador. Este 11 se multiplica con el menos 5. 11 multiplicado por menos 5. Y 11 multiplicado por menos 5 me da menos 55. Menos 55. Quiere decir que acá la respuesta es negativa. Y menos, menos 57, ¿es mayor o menor que menos 55? Menos 55 es mayor. Es mayor. Entonces, el menos 57 es su menor, ¿no? Sí. Entonces, aquí hubo un pequeño error. Este es menor. Y menos 1,72, ¿es mayor o menor que menos 1,66? Menos 1,66 es menor. Es menor. Quiere decir que la conclusión mantiene el signo de relación entre estas dos fracciones. La fracción de la izquierda es menor que la fracción de la derecha. Y fíjense que la calculadora me ayudó a verificar el desarrollo de mi ejercicio. Porque no podía multiplicar dos veces el signo negativo, o sea, está mal. Este 19 se multiplica con el 3, pero con el signo negativo. Porque este menos le pertenece al menos 19. Y este 11 se multiplica al menos 5 y me da menos 55. Y en la conclusión hacemos la comparación y deducimos que es menor. Por consiguiente, la primera fracción es menor que la segunda fracción. Y lo verificamos con la calculadora y efectivamente es correcto. Copien, por favor. Abajo se olvidó de colocar los signos, profe. La deducción. Deducimos que menos 57. Menos 57 es menor que menos 55. Tiene razón. Omití los signos negativos. Copien, por favor. Profe, creo que María llegó tarde y no pudo poner su asistencia en el chat. Pero sí le pedí que coloquen asistencia y todavía volví a pedir. A ver, voy a abrir el chat para que coloque su asistencia, ¿ya? Coloque su asistencia, la que falta. María René Banega colocó presente. ¿Quién más falta? ¿Nadie más? Bien. Voy a cerrar y guardar la asistencia. Asistencia guardada, asistencia cerrada. Bien. Ahora sí. Terminado de copiar, voy a ir al texto. Profe, disculpe, me olvidé de poner mi asistencia. Pero si abrí la asistencia, ¿qué estaba viendo? Es que me olvidé que se tenía que poner. Coloca tu asistencia. Voy a guardar la asistencia. ¿Alguien más falta? Bien. Asistencia guardada hasta Fabio Fernández Quirós. Y la asistencia se cierra. Ya. Bien. Inciso. C. A ver, háganlo ustedes el inciso C con el desarrollo, por favor. Mientras voy copiando el inciso C acá. Mientras voy copiando, vayan desarrollándolo. Tres sobre diecinueve avos. Y. La siguiente fracción es once sobre sesenta y ocho avos. Once sobre sesenta y ocho avos. Bien. Desarrollenlo y me van a dar la solución. Profe. ¿Ya lo terminó? Sí. Bien. Vamos con el primer desarrollo. ¿Quién con quién multiplicó? ¿Es dieciocho o era sesenta y ocho? Abajo del once. Abajo del once. Sesenta y ocho, dice el texto. Sesenta y ocho, dice el texto. Fíjese. Once sobre sesenta y ocho. Algún otro. Ya terminé, profe. A ver, José. Díctame. Díctame. La multiplicación cruzada, por favor. Ya. Tres por. Perdón, por el mora. Que me voy a ir inocado. Ya. Díctame la multiplicación cruzada. Tres por sesenta y ocho. Tres por sesenta y ocho. ¿Cuánto da eso? Doscientos cuatro. Doscientos cuatro. La segunda multiplicación cruzada. Diecinueve por once. Diecinueve por once. Sí. ¿Y cuánto da eso? Doscientos nueve. Doscientos nueve. Y vamos a deducir al doscientos cuatro con respecto al doscientos nueve. El doscientos nueve es mayor que doscientos cuatro. Así que. Pero, ¿y el doscientos cuatro es menor o mayor? Es menor. Menor. Ya tenemos la deducción. Quiere decir que ya encontramos al menor de las fracciones. ¿Quién es menor? Tres sobre diecinueve o once sobre sesenta y ocho. Once sobre sesenta y ocho. Once sobre sesenta y ocho es menor que tres sobre diecinueve. ¿Qué dicen los demás? Tres sobre diecinueve es menor que once sobre sesenta y ocho. A ver, veamos, veamos, veamos. Hay una contradicción ahí con su compañero José. Utilicemos la calculadora y veamos con dos decimales, ya. Veamos con dos decimales si esta conclusión está correcta. Porque la conclusión me está diciendo que doscientos cuatro es menor que doscientos nueve. Quiere decir que el primer número es menor que el segundo. Por tanto, la primera fracción será menor que la segunda. Veamos qué dice la máquina. Tres sobre diecinueve. Igual, con dos decimales, eso sería cero coma quince. Entonces, anotamos. Anotamos ahí arribita. Cero coma quince. Voy a anotar aquí arribita su valor decimal con dos decimales. Su valor decimal con dos, ya. Con dos decimales. Cero coma quince. Cero coma quince. Y ahora, el segundo. Once sobre sesenta y ocho. Once dividido entre sesenta y ocho. Con dos decimales me sale cero coma dieciséis. Entonces, anotamos acá cero coma dieciséis. Y fíjense, chicos, que la conclusión estaba correcta. Quiere decir que cero quince es menor que cero coma dieciséis. No es mayor, como dijo José. Entonces, aquí vamos a anotar que tres sobre diecinueve avos había sido menor que once sobre sesenta y ocho avos. Listo, terminado. Si la conclusión sale menor, quiere decir que el de la izquierda será menor que la derecha. La fracción de la izquierda será menor que el de la derecha porque la conclusión no está diciendo eso. Bien. Inciso de. A ver, las señoritas, por favor, participen. Voy a anotar el inciso de. Inciso de. Anoto. Menos quince sobre ciento doce. Menos quince. Sobre ciento doce. Y la siguiente fracción, ¿Quién es? Menos cincuenta y uno sobre trescientos setenta y cuatro. Menos cincuenta y uno sobre trescientos setenta y cuatro avos. Bien. Solución. Y ahora las señoritas, por favor, una participe. Y me va a decir la multiplicación cruzada. Y también me va a decir la deducción. ¿Quién es la señorita que se va a animar? ¿Quién es la valienta? ¿Quién es la? Benzabelino que se va a animar. Bien. ¿Quién se anima? de las mujercitas ¿quién se anima? ¿no hay mujeres acá? yo acabo de llegar por mi mal internet y todavía no entiendo está silenciado ya ¿quién se anima? Génesis Rosales estaba usted desde el inicio a ver Génesis la multiplicación cruzada por favor menos 15 con quién menos 15 vamos a multiplicar con quién Génesis cruzadamente 374 ya menos 15 por 374 ¿y cuánto da eso niña? va a dar un número negativo por si acaso menos por más da menos ¿cuánto es 374 por 15? ¿cuánto? menos 5610 bien ¿y la otra multiplicación cruzada? 112 ¿con quién? menos 51 menos 51 ¿y cuánto da eso? seguro que va a dar negativo segurísimo que da negativo menos 5712 5712 5712 ya tenemos los dos resultados ahora concluimos señoritas concluimos y anotamos el primer valor menos 5610 y el segundo valor menos 5712 ¿y cuál es el signo que le vamos a colocar? ¿menor o mayor? mayor 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 Michelle correcto y como ya tenemos la conclusión este signo es el signo que separa estas dos fracciones ¿no ves Michelle? ¿sí Michelle? entonces deducimos directamente que el menos menos 15 sobre 112 menos 15 sobre 112 es mayor o menor que menos 51 sobre 374 ¿qué dice la conclusión? ¿mayor o menor? es mayor mayor mantiene el signo mayor que menos 51 sobre 374 bien inciso determinado ¿preguntas? profe con la ayuda de la calculadora sale que son iguales ajá sale que los dos son 0,3 a ver veamos 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 por favor hay que ver hay que ver hay que ver para creer hay que ver para creer voy a anotar eh menos 15 dividido entre 112 igual me sale menos 0,13 vamos a tomar todos los decimales por favor todos los decimales todos los decimales para hacer la comparación que no falte ni uno ya todos los decimales ya cuando salen así que son iguales se utilizan todos los decimales y ahí comparamos entonces voy a anotar el primero voy a anotar acá menos 0 coma 13 39 28 57 14 57 bien ahora el otro la otra fracción anoto menos 51 dividido entre 374 y me sale que es voy a anotar con todos sus decimales y ahí voy a hacer la comparación menos 0 coma 13 63 ya no son iguales fíjense 0 coma 13 63 63 63 64 y ahora sí no son iguales comparo las dos cantidades decimales quién es mayor y quién es menor a ver miren miren cero 1 1 no es mayor que 1 3 no es mayor que 3 fíjense voy a hacer la comparación cifra por cifra miren chicos voy a hacer la comparación cifra por cifra cero 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 es igual a cero entonces hasta ahí están empate 1 es igual a 1 hasta ahí están empatados el que desempate me va a decir quién es el mayor y quién es menor el 3 es igual a 3 están empate pero este 3 no es no es igual a 6 ahí está el desempate entonces podemos decir que cero coma 133 es mayor o menor que menos cero coma 136 con solamente estas estas cuatro cifras menos 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 133 es menor es menor no 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 es mayor es mayor este número decimal es mayor que este de acá y entonces lo que hemos colocado menos 15 sobre 112 es mayor que menos 51 sobre 174 quiere decir que está correcto porque en la en la deducción me salió en la multiplicación cruzada que efectivamente estas dos cantidades la primera cantidad es mayor que la segunda y los decimales corroboran lo que acabo de decir se entendió si si bien pregunta profe este cuando es negativo el número no ve ya el que es mayor es el que está más cerca del cero más cerca del cero y el que es menor es el que está más lejos del cero me avisan por favor para que pasemos al texto ¿se entendió? ¿me sabe? sí bien ¿puedo pasar al texto? un ratito ya esperemos a los compañeros que ahí me pidió un ratito me dio una señorita no 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 Gracias. 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 Bien, voy a pasar al texto. Terminamos el ejercicio número dos. Ahora, en la, en el, en el tercer, en la tercera consigna, dice, ordenamos los números de menor a mayor. Como ya sabemos deducir quién es el menor y quién es el mayor, entonces vamos a ordenar, ¿ya? Y fíjense acá, para ordenar, nos está dando un ejemplo en este cuadro de color naranja. Este cuadro de color naranja nos está mostrando un ejemplo ya resuelto, ¿ya? Que les va a ayudar a poder identificar quién es la fracción menor, quién es la segunda fracción menor y quién es la fracción mayor de todas. Bien, vemos la, vemos el cuadro y vamos a leer. Para ordenar tres medios, siete quintos y once sextos, primero vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. O sea, del dos, del cinco y del seis. Entonces, para encontrar el mínimo común múltiplo de los tres, basta solamente multiplicar esos tres denominadores. O sea que, ah, perdón, no, no, no hay que multiplicar, ¿no? No hay que multiplicar, hay que sacar el mínimo. ¿Se acuerdan cómo se sacaba el mínimo? ¿Alguien sabe cómo se sacaba el mínimo? Bien, veamos acá, voy a hacer recuerdo. El mínimo común denominador de dos, cinco y seis. El dos es igual a dos. El cinco es igual a cinco. Pero el seis es igual a dos por tres. Ahí no puedo decir seis igual a seis. Era con números primos. Sí, entonces con números primos, ¿no? Y fíjense que todos estos son números primos. El dos es un número primo, el cinco es primo, el tres es primo. Pero este dos está repetido, está repetido. Y se toma al número con el mayor exponente. En este caso, los dos tienen el mismo exponente. Entonces, aquí voy a deducir el mínimo común múltiplo directamente. Entonces, igual, está el dos, está repetido. Dos multiplicado por el tres. El tres no tiene, no tiene, no está en el cinco, no está en el dos, pero se la nota. Y el cinco también. El cinco no está en el dos y tampoco está en el seis, pero se la nota. Entonces, ahora multiplicamos. Dos por cinco, diez, diez por tres me da treinta. O dos por tres son seis, seis por cinco me da treinta. Y ahí está. El treinta había sido el mínimo común múltiplo. Y esa es la manera como calcular el mínimo común múltiplo. Pregunto, ¿se entendió cómo calcular el mínimo? Sí. Bien, ahora sí, voy a borrar eso que he hecho. Solamente era para explicar. Ahí tenemos al treinta como mínimo. Luego, encontramos las tres fracciones equivalentes, dice, con denominador treinta. Entonces, a estas tres fracciones las tenemos que volver denominador treinta. Como ya sabemos que el mínimo común es treinta, tenemos que volver treinta al dos, treinta al cinco y treinta al seis. Quiere decir que al tres medio, al tres medio, lo voy a multiplicar a este dos por quince para que me dé treinta al denominador. Y al multiplicar por quince, obligatoriamente multiplicaré por quince al tres y tres por quince me da cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco sobre treinta, chicos, en realidad es tres medios. Ya, en realidad es tres medios. Si yo simplifico estas dos fracciones, en realidad es tres medios. Quiere decir que este cuarenta y cinco sobre treinta es una fracción equivalente a tres medios, pero con denominador treinta. Lo mismo vamos a hacer con el siete quinto. Ahí está, siete quinto. Para que este cinco se convierta en treinta, lo multiplico por seis, entonces cinco por seis me da treinta. Al multiplicar por seis, obligatoriamente al siete lo tengo que multiplicar por seis. Siete por seis me da cuarenta y dos. Cuarenta y dos sobre treinta es una fracción equivalente a siete quinto. Si simplifican el cuarenta y dos y el treinta, van a volver otra vez al siete quinto. Quiere decir que esta es una fracción equivalente. La tercera fracción, ¿por cuánto multiplico este seis para que sea treinta? Por cinco. Por cinco. Y obligatoriamente al once se multiplica por cinco. Quiere decir que once por cinco me da cincuenta y cinco y seis por cinco treinta. Ya tengo las tres fracciones equivalentes. Las tres fracciones equivalentes son cuarenta y cinco sobre treinta. Cuarenta y dos sobre treinta. Y cincuenta y cinco sobre treinta. Y ahora puedo deducir quién es menor y quién es mayor. A ver, ¿quién de estas tres fracciones es menor? Fíjense que las tres tienen el mismo denominador. Comparamos los numeradores. ¿El cuarenta y dos es menor que cuarenta y cinco? No. Sí, el cuarenta y dos es menor que cincuenta y cinco. Quiere decir que la primera fracción equivalente, cuarenta y dos sobre treinta, es menor que cuarenta y cinco sobre treinta. Y cuarenta y cinco es menor que cincuenta y cinco. Quiere decir que ahí están ordenadas las tres fracciones equivalentes. Pero necesito volver a su estado anterior. Cuarenta y dos sobre treinta, en realidad es siete quintos. Y aquí está, siete quintos. Cuarenta y cinco sobre treinta, en realidad es tres medios. Ahí está el tres medios. Y cincuenta y cinco sobre treinta, en realidad había sido once sextos. Ahí está. Quiere decir que siete quintos había sido menor que tres medios. Y había sido menor que once sextos. Y ahí están las tres fracciones ordenadas de menor a mayor. ¿Se entendió? ¿Pregunta? No. Bien. Nos va a dar tiempo para resolver un ejercicio. O dos, máximo. Y para ustedes van a hacer dos ejercicios para la casa. ¿Ya? Bien. Yo voy a resolver dos incisos. Elijan dos. ¿El A, B, C o D? D. D. Ya, el D. Bien, el D. Entonces, como no tengo espacio aquí, chicos, lo voy a hacer en el Word, porque aquí no tengo espacio. Anota aquí. Inciso D. Pero este inciso es de la pregunta número tres. Pregunta tres. Dice la consigna, ordena de menor a mayor. Ya, de menor a mayor. La siguiente fracción. Bien. Inciso D. Inciso D. Las fracciones son, menos tres séptimos, menos tres séptimos, punto y coma. La siguiente fracción es, menos siete sobre once, menos siete sobre once. Y la última fracción es, menos cinco novenos. Menos cinco novenos. Menos cinco novenos. Menos cinco novenos. Bien. Ahora, el primer paso, chicos, tengo que sacar el mínimo común múltiplo de los tres denominadores. Entonces, anoto, mínimo común múltiplo de, por si acaso, mínimo es con m minúscula, de siete, de once y de nueve. Voy a sacar el mínimo de esos tres y lo voy a hacer aquí abajito, ¿ya? Como no me alcancé de espacio, lo voy a hacer aquí abajo, para que no me perjudique eso. Bien. Entonces, empiezo. Siete es igual a siete no más. Recuerden que el mínimo común múltiplo hay que descomponerlo en sus factores primos. Bien. El once es igual a qué? A once. A once no más, porque el once es un número primo. El nueve no es primo. El nueve aquí es igual. A tres por tres. Tres multiplicado por tres. Pero aquí no tengo el puntito de multiplicación, no lo tengo el puntito de multiplicación. Nueve es igual a tres por tres. A tres por tres. Y tres por tres es tres al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Tres por tres en realidad es tres al cuadrado. Tenemos que colocarlo como potencia. Tres al cuadrado. Bien. Ahora, calculamos el mínimo común múltiplo con esa descomposición. Bien. El siete no está en el once ni está en el nueve. Entonces, anotamos siete. Multiplicado por el once. No está en el siete ni tampoco en el nueve, pero lo tenemos que multiplicar. Multiplicado por el tres al cuadrado. No está en el once ni tampoco en el siete. Entonces, lo tengo que multiplicar por tres al cuadrado. Bien. Y ahora, vamos a calcular el mínimo. Siete por once me da setenta y siete. Siete por once me da setenta y siete. Y tres al cuadrado, tres al cuadrado me da nueve, ¿no ve? Da seiscientos noventa y 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 siete. Entonces, setenta y siete por nueve, nueve por siete sesenta y tres. Llevo seis. Nueve por siete sesenta y tres más seis sesenta y nueve, seiscientos noventa y tres. Quiere decir que el mínimo común múltiplo había sido seiscientos noventa y tres. Entonces ya tengo al mínimo, ya lo tenemos al mínimo común y ahora tengo que llevar esas tres fracciones a denominado 693. Anoto la primera fracción, anoto la primera fracción, menos, menos tres séptimos, menos tres séptimos, igual. Ahora voy a llevar a su fracción equivalente, menos fracción tres séptimos y lo voy a multiplicar por otra fracción de tal forma que este 7 se vuelva 693 y para que se vuelva 693, fíjense, aquí está el 7, tendría que multiplicar 11 por 3 al cuadrado y 11 por 3 al cuadrado es 11 por 9, quiere decir que aquí voy a multiplicar por 99 y aquí también por 99. ¿Y cuánto me da? Hemos dicho que 7 por 99, 7 por 11 por 3 al cuadrado me da menos el 693. Anoto, sé que ese 7 por 99 me da 693. Y 3 por 99, ¿cuánto me da? 3 por 9, 27, llevo 2, 3 por 9, 27 más 2, 29. Quiere decir que menos 297 sobre 693 es una fracción equivalente a menos 3 séptimos. Vamos con la segunda fracción, vamos con la segunda fracción, la tengo que volver equivalente. Bien, la segunda fracción es menos 7 sobre 11, menos 7 sobre 11, 7 sobre 11, igual, menos 7 sobre 11, multiplicado por 693, multiplicado por 693, ¿por cuánto lo voy a multiplicar al 11? Fíjense acá, aquí está el 11, será 7 por 3 al cuadrado y 7 por 3 al cuadrado es 63, ¿no ve? Por 63, 63, y al numerador también por 63. Multiplicamos numerador y denominador por 63, y me va a dar la fracción equivalente. Entonces, 7 por 63, 7 por 3, 21, llevo 2, 7 por 6, 42, más 2, 44. 11 por 63, ¿cuánto me da? 11 por 63, 693, 693, bien, ahí está, ya tengo la segunda fracción equivalente, fíjense, la segunda fracción equivalente, menos 441 sobre 693 es equivalente a menos 7 sobre 11. Estoy en clase, por favor, estoy en clase, estoy en clase, estoy en clase, no atiendo en clase, vamos con la última fracción, ¿cuál es la última fracción? Menos. Estoy en clase, por favor, señora mamá, entienda, estoy en clase, no la puedo atender, de aquí a media hora la atenderé, por favor. Menos 5 novenos. 5 novenos. Igual, sigue molestando, igual, menos 5 novenos, multiplicado por, la tengo que volver equivalente, pero con denominador 693, ¿por cuánto multiplico? Por 77. Por 77, por 77, y también al numerador por 77, fíjense, ahí está el 9, y 7 por 11 me da 77, ahora multiplicaré, y me va a dar la fracción equivalente, negativo. Fracción, 5 por 77, 5 por 7, 35, llevo 3, 5 por 7, 35, más 3, 38, y 9 por 77, 693. Bien, ya tengo las tres fracciones equivalentes, y ya puedo deducir quién es el menor y quién es el mayor. Solamente mirando los numeradores, solamente mirando los numeradores, los denominadores, no, porque son idénticos, solamente vamos a comparar los numeradores. Entonces, vamos a anotar acá. Por tanto, vamos a colocar, por tanto, dos puntitos seguidos, y vamos a colocar la fracción menor de todas. La primera fracción menor. ¿Quién es la primera fracción menor? Menos 295. No, menos 431. Menos 441, sobre 693, ese es el menor. El segundo menor. Menos 385. Menos 385. Sobre 693. Sobre 693. Y ahora, el mayor de todos. Menos 297. Sobre 693. Ahí está. Menos 297. Sobre 693. Bien, ya lo tenemos de menor a mayor, pero la fracción es equivalente. Pero la respuesta tiene que acabar con las fracciones originales, con las fracciones, con estas de acá. Entonces, entonces, concluimos, acá vamos a colocar, entonces, concluimos, que dos puntos seguidos, y ahora voy a anotar las fracciones originales. La primera fracciones originales. Este menos 441 sobre 693. ¿Cuál es su fracción? Semejante. Menos 7 sobre 11. Menos 7 sobre 11. Anotamos entonces. Menos 7 sobre 11. Entonces, ese es el menor de todos. El segundo menor. ¿Quién es? Es 385 sobre 693, pero este había sido menos 5 novenos. Menos 5 novenos. Y el mayor de todos, ¿quién había sido? Menos 3 séptimo. Menos 3 séptimo. Entonces, ese había sido el mayor de las tres fracciones. Ejercicio terminado, porque nos pidieron ordenar de menor a mayor esas tres fracciones y está ordenado. ¿Pregunta? ¿Se entendió? Sí. Bien. Bien, chicos. He resuelto un ejercicio, un inciso. Y es la misma forma para poder resolver los otros tres incisos. ¿Ya? Los otros tres incisos. Bien. Esos tres incisos, chicos, lo voy a poner a la plataforma. Quiere decir que el A, el B y el C lo voy a subir ahorita a la plataforma. Como tarea del segundo trimestre. Pero como tengo hartas notas que procesar. Creo que no les voy a dar tarea esta semana porque tengo un montón de notas que procesar. La próxima clase lo vamos a resolver con ustedes. ¿Ya? Y voy a preguntar al azar, por ejemplo, Bezabel. Por ejemplo, Bezabel me va a decir, me va a mandar un WhatsApp, ¿ya? O una foto de su ejercicio desarrollado, como lo hemos hecho hoy en clase. Este es el ejercicio desarrollado, Bezabel. ¿Ya? Entonces, para usted va a ser el inciso A. Para José va a ser el inciso B. Y para Fabio Fernández Quiroz, el inciso C. ¿Listo? De la misma manera como lo hemos hecho en clase. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Bien, la próxima clase lo quiero desarrollado, chicos. Y me lo van a pasar por WhatsApp para que lo revisemos por pantalla. ¿Listo? Ya les dije quién va a ser el inciso A. Lo va a ser Bezabel. El inciso B, ¿quién lo va a ser? Lo va a ser José. El inciso C lo va a ser... Fabio Fernández Quiroz. ¿Ya? Bien. La clase quedó grabada, chicos. Por si quieren recordar algo. Nos vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga. Permiso. Chao, profesor. Nos vemos.